Capítulo número 18 En ninguna manera que me he dormido, bye Capítulo número 18, loco Quiero ver la presentación ya Capítulo número 18 Espero que sea corto Jamil Soy malísimo con los nombres, wey Pero Pero a ver si el José o los moderados me pueden ayudar Este, el que se parece a Maca, loco, de Soul Leader El del chico este que no quiere ir a la escuela Pero luego siempre se va por la Por la chica Ese es buen anime de romance Por si lo quieres ver Pero no recuerdo el nombre Hay que te lo digan los moderadores a ver si pueden Gracias por el beat No sé por qué no sonó La verdad se supone que están Que están puestos, pero bueno El de Golden Time No creo que sea ese, pero bueno Vamos a seguir escuchando esto ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, dice José Maña Un saludo, almendras Estafador 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 Comer y dormir Claro, es que ella está tocando para su hermano, loco Estafador 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 ¡Suscríbete! 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 de fondo que está saliendo ahorita la borrilla luego que está soplando y 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 Ufff Ufff 一緒に行こうよ それに君が言ったんだ 忘れられるのって 君は もう 三角だね ふん 知ってると思った 僕はゲイ殿だ 肌寒く シート乾燥した空気 洗濯したシーツは 気配を優しくする 残酷な男の子 私にもう一度 夢を見るという 夢が叶ったから いいって思ってたのに 諦めてたのに 君はまた 枯れた心に ミスをくれるのね 良い � 파ines 第二 7 昨日 昨日 今日 住んでる Unión de corazones. Muy bonito, la verdad. Me gustaron los dos.